Listo, vamos a trabajar cómo mostrar valores, para eso vamos a ir a la pestaña de resumir valores, vamos a copiar toda la hoja o toda la pestaña, me posiciono aquí, le doy control C, le voy a la siguiente pestaña, mostrar valores y le doy control V, con eso nos traemos todos los valores a todas las tablas dinámicas de la pestaña anterior, ahí está, bien, ahora lo que vamos a hacer es en vez de presentar todo esto en números, yo lo quiero mostrar en porcentaje de valores, es decir, en vez de resumir valores por quiero mostrar valores como porcentaje total general, es decir, el vendedor 1 tiene el 13.6% de ventas, el 2 tiene el 7.8, el 3 tiene el 11, el 5 tiene el 2.89 y así sucesivamente, y la suma de todos estos forma el 100%, una vez más, mostrar valores como, y aquí tenemos porcentaje de total general, porcentaje del total de columnas, de filas, porcentaje de, y tenemos infinidad de opciones, pero creo que la más útil va a ser esta, así que esto lo podemos borrar, secundario, eliminar, y ahí está, listo, vendido.